Ya estábamos por cerrar la puerta, un lado faltaba cerrar, otro lado estaba. Una persona apareció, ya no me había dejado cerrar ya. Directamente me agarraba para estar hacia adentro, me atendió nomás. Este es el relato de la pareja de adultos mayores y su hija, quienes fueron víctimas de atraco registrado la noche del pasado 20 de marzo en el sector de Sencata, Río Seco, pues afirman que como un día cualquiera se encontraban en su negocio, pero al promedio a las 8 de la noche un grupo de al menos 8 delincuentes ingresaron a su almacén, cerraron la puerta, los golpearon y los maniataron. Incluso dejaron sacos de harina encima para que no puedan levantar y pedir auxilio. Se llevaron al alrededor de 240 mil bolivianos dinero que no era de ellos, sino debían cancelar a sus mayoristas. Todo el tiempo nos trabajamos, nos juntamos para esa tienda. Mucho hemos trabajado. Tenemos este importado, trae de otro lado, le debemos a harta gente, le debemos. Ahorita para eso estaba al estando la plata, esa plata se la llevaron. Son 240 y tantos mil bolivianos, puros bolivianos. Si alguien nos haya estudiado mucho tiempo, estos no son así ni más, creo que mucho temor tenemos. Quizás estos no es peor, nos van a pastear. La pareja de adultos junto a su hija claman justicia y piden garantías.